Hola a todos, mi nombre es Matías Sandoval y este es mi nuevo canal de YouTube, canal donde vas a encontrar contenido de deportes, viajes, entrevistas y mucho más. En este primer video voy a comparar al estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid con el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Tuve la suerte de estar muy recientemente en estos dos estadios, de conocerlo por fuera y por dentro, por lo tanto, en mi percepción voy a hacer este video y voy a elegir cuál me pareció mejor. Aclaro, el estadio Santiago Bernabéu se encuentra en remodelación, por lo que voy a tomar como comparación el actual Santiago Bernabéu y no el nuevo, que recién estará listo en 2022. Voy a elegir una serie de ítems y voy a ver cuál va ganando en cada ítem. El primer ítem que elijo es ubicación y accesos. En cuanto al estadio Santiago Bernabéu, está muy bien ubicado en el Paseo de la Castellana, muy cerca de Plaza de Castilla, una zona muy linda y tiene su propia parada de metro llamada Santiago Bernabéu. Es la línea 10, el color azul. También hay muchos buses que llegan al lugar. Incluso se puede ir en tren porque la estación de trenes Nuevos Ministerios está muy cerca del estadio. En cuanto al estadio Wanda Metropolitano, está ubicado en el barrio de Las Rosas. También tiene su propia estación de metro. Es la estación Estadio Metropolitano de la línea 7, que es la línea naranja. Y también hay muchos buses que llegan a la zona. Por lo tanto, en este ítem los dos están empatados. Al siguiente ítem que voy a analizar es la historia de cada uno de los estadios. El Real Madrid tomó la ubicación para construir el Estadio Chamberí, que no hizo más que crecer y pasar a ser el nuevo Estadio Chamberí. Y después pasar a ser lo que conocemos como Estadio Santiago Bernabéu, recién en 1955, cuando cambió el nombre. Tiene una capacidad actual de 81.000 espectadores aproximadamente, que se va a aumentar para 2022 en 90.000 espectadores. ¿Qué historia tiene el Santiago Bernabéu? Albergó partidos del Mundial 1982 en España, pero no solo eso, sino también la final de ese Mundial entre Italia y Alemania, donde la Sura ganó 3 a 1. Albergó tres finales de Copa Intercontinental, dos de ellas entre Peñarol y Real Madrid, y una entre Inter de Milán e Independiente de Avellaneda. Fue la casa de cuatro finales de Champions, entre ellas seguramente recordarán la última en 2010, donde el Inter de Milán le ganó 2 a 0 al Bayern Múnich. Y también muy recientemente albergó una final de Copa Libertadores de América, la única que se jugó fuera del continente americano. Y encima fue un superclásico donde el River le ganó 3 a 1 a Boca en 2018. Por lo tanto, historia tiene de más. En cuanto al Atlético de Madrid, empezó jugando en el Estadio Campo del Retiro, para luego pasar al Estadio Donnell, y después hacer su gran salto al Estadio Metropolitano. De hecho, el Estadio Wanda Metropolitano lleva el nombre por ese estadio, el Estadio Metropolitano, aunque no estén en el mismo lugar. Luego del Estadio Metropolitano, se trasladó al mítico y recordadísimo Vicente Calderón, que también albergó muchos partidos del Mundial 82, entre otros partidos donde el Atlético de Madrid ganó muchos títulos y el Vicente Calderón llegó a su fin en 2017. Fue demolido, se trasladó al Wanda Metropolitano, que es el estadio actual, que ya en su corta edad como estadio del Atlético de Madrid, albergó una final de Champions entre el Liverpool y el Tottenham, donde ganó el Liverpool 2 a 0, y una final de Copa del Rey, donde el Barcelona le ganó al Sevilla. Por lo tanto, en historia, en este ítem, para mí, gana el Estadio Santiago Bernabéu. El siguiente ítem que voy a analizar, ya en la parte de adentro, es el museo de cada uno de los dos estadios. Voy a empezar analizando los trofeos. En el caso del Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid te muestra los trofeos después de mostrarte un video muy emotivo de la historia del club, de lo que representa el club, de su lema y demás, y te muestra los trofeos internacionales que tiene detrás de esa pantalla, en una manera muy didáctica, muy interactiva. Uno entra a la sala de trofeos y puede verlos a todos de más cerca. Así que me pareció una buena manera de mostrar los trofeos. Y el Estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, te muestra en un pasillo donde uno entra, al principio nomás del museo, todos los trofeos, a excepción de las Champions que las tiene en cerámica. Pero claro, al final de ese pasillo están las 13 Champions seguidas. La verdad que es realmente impactante. En mi caso, que no soy del Real Madrid, también un poco de envidia. En este caso, en trofeos para mí, por esas 13 Champions y por cómo están presentadas, lo gana a este ítem también el Santiago Bernabéu. El siguiente ítem es el repaso a la historia, tanto del club como del estadio. En cuanto al Santiago Bernabéu, el repaso a la historia lo va haciendo uno. Tienen pantallas táctiles para que uno pueda ver los videos, pueda ver las finales y demás. Lo cual, si a uno le gusta mucho el Real Madrid o le gusta mucho el fútbol, se puede quedar cuatro horas en el museo. En cambio, si vas un poco apurado, lo podés hacer en media hora. Y de ahí tiene también algunas camisetas de finales de otros deportes, como de básquet. Se puede encontrar mucho del fútbol femenino. Y de la historia del estadio no habla mucho. No se hablan de las finales de Champions disputadas allí. Se habla muy poco del Mundial 82, apenas unos videos. También de las finales de Intercontinental no se habla nada. Lo que sí hay un espacio, yo creo que por la cantidad de argentinos, y de latinos que visita el estadio, dedicado a la final entre River y Boca. Donde está la Copa Libertadores, donde están los videos con los tres goles del River. Donde están las camisetas de los dos clubes. Ese espacio sí está bueno, pero no hace mayor repaso. En cambio, en el Wanda Metropolitano sí se hace un gran repaso a la historia del estadio, a la historia del Vicente Calderón. Incluso hay dos camisetas del Liverpool y del Tottenham. Y del Barcelona y del Sevilla, de las finales que se jugaron. Hay un repaso al club enorme, con muy mucha tecnología. Hay un repaso a la historia del fútbol femenino. La verdad que, en cuanto al repaso de la historia, el Atlético de Madrid tiene un montón de cosas. Está muy orgulloso de su historia. Por lo tanto, este ítem lo gana el Wanda Metropolitano. El siguiente ítem es el homenaje a los ídolos. En el caso del Santiago Bernabéu, tiene un espacio dedicado a los jugadores que han pasado por el club y han ganado balones de oro. Incluso están los balones de oro de cada uno. Y tiene una pantalla donde uno puede ir viendo los jugadores que fueron ídolos según su nacionalidad. Entonces va y puede mover y elegir el ídolo que quiera ver y repasar la historia y demás. De ahí también hay un espacio chico dedicado a don Alfredo Di Stéfano, aquel argentino que fue también leyenda del Real Madrid. Incluso el estadio donde está jugando actualmente el Real Madrid se llama Estadio Alfredo Di Stéfano. Y tiene la plantilla actual toda repartida en camisetas, donde uno las puede ver. También, como dije, hay un repaso al básquet. Hay muy poco de camisetas de básquet. Sí hay fotos para los argentinos. Hay fotos de Campasso, hay fotos de Nozioni. También hay un espacio chico de antiguos jugadores, pero no mucho más que eso. En cambio en el Wanda Metropolitano hay un repaso más grande a todos los ídolos. En especial a tres. El primero de ellos, el Cholo Simeone. El argentino tiene un montón de cosas. Tiene hasta un busto. Tiene un montón de carteles con su nombre. Tiene un teléfono que uno puede llamar y hablar como si estuviera hablando con el Cholo. La verdad que a mí me sorprendió. Después el otro ídolo es el gran Luis Aragonés. Incluso la calle, la avenida donde está el estadio se llama Avenida Luis Aragonés. También hay fotos, hay carteles, hay videos, hay muchas cosas del gran Luis. Y por último, también del niño Torres. Del niño Torres podemos encontrar un montón de imágenes, de fotos. Pero hay algo que me llamó mucho la atención que es un video también, una proyección. Uno como si entrara a la habitación de cuando el niño Torres era casualmente niño. Y puede ver su historia, puede ver cómo él se hizo hincha del Atleti por su abuelo. Cómo logró cumplir su sueño de jugar en el Atleti luego de salir campeón del mundo, de la Eurocopa. Cómo Luis Aragonés influyó en eso. Cómo era el único niño en la escuela que era del Atleti. Todos sus compañeritos eran del Real Madrid. Después hay un armario que uno puede ir viendo y están todos los jugadores que se le imaginen que pasaron por el club. Para los sudamericanos hay muchos jugadores como Agüero, Borlán, actualmente Suárez, Correa, Jiménez, Torreira. De antes incluso hay cosas de Leo Franco. Que por ahí no ganó muchos títulos en el Atlético de Madrid, pero incluso es reconocido. Hay un montón de ídolos expuestos en esos armarios. La verdad que el reconocimiento que hace a los ídolos el Atlético de Madrid es para sacarse el sombrero. Por lo tanto este ítem también lo gana el Estadio Wanda Metropolitano. El último ítem que voy a analizar es tecnología e infraestructura del estadio. Vuelvo a aclarar que cuando fui al Santiago Bernabéu estaba en construcción. Por lo tanto no había césped cuando uno entra a la cancha. Sino que había una construcción que era imponente. Pero el Estadio de Santiago Bernabéu a su forma tiene su tecnología incorporada. Como les dije las pantallas táctiles. Te muestran un video de lo que será el nuevo Santiago Bernabéu. Que se habla de que tendrá casino, hotel, una vista panorámica. Cómo quedará. Ese video está muy bueno. En cuanto a infraestructura está bien. No se puede pasar a los vestuarios porque está en construcción. Pero es un pasillo donde uno va y empieza en un lado y termina en el otro. Tampoco es la gran cosa. Pero bueno entiendo que es por la construcción y por todo lo que se está haciendo. En cuanto al Estadio Atlético de Madrid. Tiene un montón de tecnología como ya les venía contando. Muchos videos. Tenés como yo les conté un teléfono para hablar con los jugadores. Se tiene un aparato para medirse las atajadas. Si atajas como Oblak o no. Si saltas como Jiménez o no. Si das pases como Coque o no. Tenés también para hacerte como una simulación de tatuaje de la Teti. También el video antes de mostrarte los trofeos. Muy muy bueno. Lo que más me llamó la atención es un lente de realidad virtual que hay. Está cerca de las camisetas del Liverpool y el Tottenham en esa zona. Les recomiendo que si van lo hagan sí o sí. Porque es un lente de realidad virtual donde uno puede simular. Estar jugando un partido en el Wanda Metropolitano. Contra el Real Madrid. Ves todos los jugadores de la Teti. Ves todos los jugadores del Real Madrid. Ves al Cholo Simeone gritándote. Más o menos querés salir a jugar vos. La verdad que es increíble. Yo no podía creer. Son 5 o 6 minutos que estás mirando todo el tiempo a todos lados. Lo querés hacer de nuevo. Es muy muy bueno. Después también en cuanto a infraestructura. Es muy bueno el estadio. Hay una sala de prensa que es gigante. Por lo tanto en este ítem también lo gana el Wanda Metropolitano. El resultado final entonces es el Wanda Metropolitano 4 puntos y el Santiago Bernabéu 3. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban si quieren ver más contenido como este. Que activen la campanita. Denle like. Si quieren síganme en las redes sociales. Pronto voy a sacar también un podcast en Spotify. Nos estamos viendo. Espero que estén muy bien. Saludos a todos.